¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasarela Teams. Para el día de hoy les propongo ver imágenes de la última fecha de la etapa regular de la Copa UAM, como así también el Sub-15 en volei entre Einstein y Union, y también rugby desde las canchas de uni. Así que de esta manera arrancamos con el programa de hoy. ¡Gracias! Donde Náutico cayó frente a banco por 3 a 2. ¡Gracias! 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 Y por supuesto no podía faltar el bloque de kits en el programa, así que ahora veremos a las más chiquitas de Náutico, Banco y River. ¡Gracias! 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 Todo lo que necesitas para tu actividad deportiva. para exigirte al máximo o simplemente recrearte sea casi lo mismo. Desde siempre, las mejores marcas y la más amplia variedad de productos. Santa Fe 1777, Cedrón Deporte. Y ahora veremos a la sexta edición, donde River vence a Sporting B por 8 a 0. Santa Fe 1777, Cedrón Deporte Santa Fe 1777, Cedrón Deporte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!